Hola amigo, hola buenas tardes, muchas gracias, wow que lindo, la parte de arriba al final, les puedo obsequiar el chocolate, ¿quién va? Y ya, regresamos entonces, gracias, qué bonito, mira mamita, también hay de tarlas, ven, no, el Alex sí lo compré, 200, 200 mami, sí, no me digan, no, está bien, qué bonito, qué bonito, no, mira, qué lindo, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, Señor, qué hermoso. ¿Usted lo hace? Sí. Gracias. Qué hermoso. Si pudiéramos llevar, yo lo llevara de verdad con las cosas. Las cosas que me entienden. Todos los tamaños. Todo, digamos. Por ejemplo, las esferas son de madera. Son de madera, ¿no? Las esferas de la compulceta. Mira qué lindo del agua de Olupita. Ven, al material del agua de Olupita. Qué hermoso. Qué lindo de mami. Mami, bonito, ¿no? Se llama Arte el Colmenero. Arte con el número. Vamos a plataforma. Mirá que la l planita como la tienen aquí. Toritas de rosas. Perna de rosas. Todas i dacuina. Nambienta. No canales. Oscar.